Mi nombre es Blanca Díaz, soy la presidenta de la Junta de Vecinos, de la población emirante Simpson. Hoy voy a compreñar con la tesorera. En realidad muy triste porque esta cancha es nueva y resulta que se nos desaparecen los arcos. Esto tiene que haber sido sábado en la noche, porque estuvo trabajando el consultorio el día sábado y estaban acá los chicos y los arcos. Pero a lo que yo voy, Don Rocco, es que como tanta maldad, si esto nos sirve a todos. Es plata de todos, porque estas son platas del gobierno regional. Entonces tratar de cuidar y de pedirle a los vecinos que tienen cámaras que por favor, ellos en alguna cámara tienen que estar, ¿quién fue el que hizo esto? ¿Cómo hacer posible? Ya eso es como el colmo para mí. Hoy día antes vinieron, tomaron unas notas ellos para ver y preguntar. Ellos son los encargados de preguntar a los vecinos que tienen cámaras, porque yo creo que a ellos les corresponde eso. Nosotros anoche con la tesorera anduvimos mirando, preguntándole a los vecinos si habían visto algo. El domingo no se pudo porque yo iba a cantar, pero nadie vio nada. Los vecinos que tienen cámaras, los han visto, digan a carabineros o llamen anónimamente y comuniquen eso, porque la cancha es de todo. La población le pertenece a todos los vecinos. Y tratamos de superar lo que es basura, todo. Pero la idea es que cuidemos. Porque tenemos un cuyay que limpio, pero si no lo cuidamos, nada. Y esto del arco yo tengo muchas penas, porque yo peleé harto porque se arregla esta cancha. Imagínense ahora otra vez. Y agradecerle a ustedes porque tuvieron la gentileza de venir con este frío. Así que aquí estamos. Ojalá que no se robaron las rejas nomás. Muchas gracias, don Rocco.